Vivió el nombramiento de Manuela Carmena justo a su lado. La concejal más joven de Madrid ha llegado a la portavocía del ayuntamiento cuatro años después de este asalto a la capilla de la Universidad Complutense que protagonizó cuando era activista universitaria. Impulsado por una asociación juvenil que fundó Pablo Iglesias, el acto acabó con varias estudiantes semidesnudas y profiriendo gritos. El fiscal pide para ella un año de cárcel por atentar contra los sentimientos religiosos, algo que, dice, no la inhabilita como concejal. Aquella protesta tenía sentido entonces, sigue teniéndola ahora. Yo sigo defendiendo, como defiende la Constitución, que en este país las instituciones tienen que ser ajenas a la religión. Maestre está a la espera de juicio. El PP en su Twitter recuerda que Manuela Carmena pedía la dimisión de cualquier político, incluso por menos, solo por estar imputado.